Quiero hablar antes de la Mono Blue Tempo, vamos a jugar un poquito la Mono Blue Tempo porque porque es un mazo free to play, es un mazo que todo el mundo puede adquirir fácilmente, es un mazo que lleva 8 raras nada más, tienes los 4 Jin arrogantes y los 4 3 pasos por delante, son las únicas raras, 23 islas y lo demás son contra hechizos de criaturas, 4 copias de terror tolariano, que se puede jugar por un mana azul en este mazo y es un 5-5 rebatir 2 por un mana azul, no está mal, y el nuevo cangrejo arremorinante que por 2 azules va a ser un 5-5 destello, cuando entra en juego gira 2 que 3 objetivo y entra girado si no es tu turno, que va acompañando aquí al terror tolariano, por cierto la versión que he subido antes a youtube no lleva terror tolariano, pero esta versión que vamos a jugar sí que lo lleva, y luego de criaturas que sean win condition, Jin arrogante, que puede ser un 8-4, 10-4, 12-4, una criatura gigante que también te da víctores, estas son las criaturas que ganan las partidas, los 5-5 y luego el que vuela que es gigante, luego además no considero criatura la abrecerraduras lomista porque la jugamos por su habilidad instantáneo, liberar al hada para llenar el cementerio de instantáneos y conjuros y que sea más barato jugar las otras cartas o que sean más potentes o lo que sea, llevamos también juego de manos para manipular biblioteca y por cierto el 3 pasos por delante se puede jugar como roba cartas o se puede jugar como contrachizo o incluso para copiar criaturas que tienes en mesa, es una carta muy versátil y que nunca hay que olvidar sus diferentes posibilidades, así que como digo, criaturas que son win condition, estas 3, cartas que son manipulación pura de biblioteca, estas dos, aunque el 3 pasos por delante también puede robar cartas o también puede copiar criaturas, pero bueno, es fundamentalmente contrahechizo, al igual que lo es la interferencia fantasmal que también pone criaturas si lo quieres, de acuerdo, son cartas muy versátiles y muy buenas y también el arrastre del río largo que contrarresta cualquier cosa, no solo criaturas, es cierto que le das una carta al rival, pero mira, si es el turno clave de la partida con el que ya ganas, arrastrar el río largo es una gran carta, ¿no? Por cierto, hechizorágino, una carta que me gusta mucho, cuando hicimos el análisis de la colección color por color dije, esta carta se va a jugar seguro y efectivamente ya se está empezando a ver y bueno, es versátil, contrarresta o robas cartas y además escrutas también, lo voy a poner en los contrahechizos, aunque bien podríamos ponerla casi en las manipuladoras de biblioteca y la única, única, única defensa que lleva el mazo son las 4 copias de Hacia las fauces inundadas, como os comento, lo más destacable del mazo es que es absolutamente free to play, mazo gratis, bueno, 8 comodines raros, que si te haces una cuenta nueva desde cero, te haces el tutorial, ya tienes 8 comodines raros, te montas el mazo entero prácticamente, solo con el tutorial, así que sí, mazo muy muy bueno, es muy efectivo este mazo, muy divertido de jugar y es cierto que hay un problema y es que estos contrahechizos tienen un gran rival que es la tierra que impide contrarrestar hechizos con mazos tribales y es justo de lo que va el tema, pero da igual, no es tan grave, ¿no? luego lo vamos a ver en las partidas Enacoz, muy buenas noches, no sé si al final te saludé Germano Moreno, muy buenas también, bienvenido al de murciélagos, estuvimos jugando ayer, al mazo de murciélagos durante una hora y media estuvimos jugando murciélagos, nos lo pasamos genial en el directo de ayer jugando a los murciélagos y va a ser el vídeo de YouTube de mañana, murciélagos, que lo sepáis, ¿no? Bueno, hey Kei Chin, ¿qué tal? Bienvenido Bueno, vamos a probar este mazo, unas pocas partidas con Monoblutempo, a ver qué tal va esta versión que como digo es distinta a la que acabo de subir a YouTube A ver si salimos alguna partida esta noche Ayer salimos algunas partidas, no estuvo mal Pudo haber sido peor, ¿no? Vuelve a salir el rival una vez más Y bueno, esta mano es bastante mejor que la anterior, nos la vamos a quedar Tenemos juego de manos, luego contrahechizo A ver, pantano, el mazo de los quitacartas ¡Qué horror! Me voy a quitar los anticriaturas porque posiblemente él no juegue muchas criaturas y si las juega algún día se las podremos intentar contrarrestar Ese sería el plan Y además me he descartado un instantáneo porque así el terror tolera no se va abaratando De hecho ya solamente cuesta 5, tiene rebatir 2 Es un problema para el rival este 5-5, ya lo veréis Ah, blanco-negro Otra pesadilla sin esperanza Me voy a guardar los contrahechizos en mano, ¿vale? Y en este caso nos vamos a descartar una isla que ya tenemos islas de sobra, tenemos 3 islas Están muy pesados los mazos de quitacartas ¡Buah! Y nos sigue castigando Ahora con la helada criadora que se devuelve la mano a una pesadilla sin esperanza y la vuelve a rejugar al siguiente turno Bueno Y si juega tierra ni siquiera podremos contrarrestarla con la interferencia fantasmal Tierra, ¿vale? Empezamos a pillar daño Yo creo que me voy a descartar la tierra, ¿eh? Es un pelín arriesgado descartarnos la tierra Pero me la voy a jugar La otra opción sería quitarnos el hechizorágine En lugar de la tierra No estoy del todo seguro de si es buena idea Venga, vamos a guardar la tierra Vamos a guardar la tierra viva Y nos robamos otra tierra Que poco nos quiere Magic Me quito Digo, uff No me quiero descartar la única tierra que tengo en la mano ¿Qué haces? No te la descartas y ¿qué haces? Te robas otra tierra, por supuesto Vale, nos quedan 10 puntos de vida Ojo, ¿eh? Que va rápido Han bajado todo Vale, bien Bien Digo bien Digo bien porque, bueno Podemos poner un token 2-2 volador con esto, por ejemplo Podemos jugar esto Ya el siguiente turno No he querido jugarla ahora Para tener alguna respuesta A lo que pueda hacer el oponente No son muy buenos contra hechizos Ahora mismo si el rival juega algo barato Pero hay que poner un 2-2 vuela Para bloquear esta hada criadora, ¿eh? Deja las dos cartas en el top O sea, acaba de dejar en el top del mazo Las dos cartas que había ahí Nos comemos el ataque de 2 Bajamos a 8 Aún estamos fuera de peligro Vale, nos entra Y el oponente objetivo exilia una carta de su mano Encima es exiliar No nos viene nada bien Tiene que entrar Nos tenemos que quitar una interferencia fantasmal Que la... O sea, necesitamos tener el torretrano en mesa, supongo, ¿no? O no O me lo descarto Quizás hay que descartárselo Me lo voy a descartar Eh... Sí, bloquea al 1-1 Pero mira, con un 2-2 vuela de estos También bloqueamos al 1-1 Así que quién sabe Vale, tierra de turno Dos cartas en mano Mi turno Vale, pues Tenemos que poner un token 2-2 Que posiblemente nos mate Pero si lo mata y se gasta su anticriaturas Tampoco es el fin del mundo Porque tenemos más... Vale, más tierras No atacamos Nos quedamos enderezados Tenemos contrahechizo Y además token Podemos hacer las dos cosas, ¿eh? Tenemos 5 de mana disponibles para hacer el arrebato Eisuguru, muy buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido Eh... Eh... Sí, en principio Si... Los que estáis viendo el directo en Twitch Si pasáis el cursor por encima de las cartas en la pantalla Deberíais ver las cartas ampliadas O al menos el... El... El mazo en la parte izquierda de la pantalla Y todo eso Teníamos que bloquear Que estamos solo con 8 vidas Ja, ja, ja 8-8, sí O sea, 4-4 digo 4-4 vuela vínculo y tal Creo que no Creo que lo vamos a contrarrestar Y ponemos el 2-2 vuela en mesa Vale 2 cartas en mano 1 carta en mano Madre mía, las tierras Me voy a comer el ataque de 1 Vamos a empezar a atacar nosotros Porque nosotros si robamos un Jhin arrogante O algo por el estilo En un par de ataques ganamos la partida, ¿no? 2 cartas en mano le quedan Nosotros hemos jugado la tierra Porque tampoco vamos a ir muy lejos Guardando la tierra en mano Nos la va a descartar Si me hace descartar esto Simplemente pongo otro token en mesa Confinamiento temporal Yo creo que vale Si robamos un Jhin arrogante O algo por el estilo Ahora ganamos la partida Incluso un terror tolerante Nos puede dar la partida Campo de demolición Vale Tiene 7 tierras Por tanto esto probablemente No vaya a contrarrestar nunca Nada Lo vamos a gastar Ponemos el token 2-2 Vuela básicamente porque Tiene 7 tierras Este sí es buena Esta sí es buena Es buena Es buena Se puede ganar, ¿eh? Se puede remontar esta partida Entonces lo de las cartas ampliadas Debería poder verse Otro confinamiento temporal Que yo creo que vamos a contrarrestar Para copiar este token Y además robamos 2 y descartamos 1 Sí, 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 está bien Contrarrestamos, copiamos Y robamos Ah, no nos llega Son 8 Creo que es mejor Contrarrestar y robar, ¿verdad? Lo contrarrestamos Robamos 2 Descartamos 1 Son 8 de mana Teníamos solo 6 Nos descartamos 1 tierra Y nos hemos robado Otro contrachito más Y ahora Una hacia las fauces inundadas ¿Vale? Seguimos cubiertos, ¿eh? Se remonta ¿No se ven? A ver, voy a echar un ojillo A lo de Twitch Vale, es que ya sé Lo que ha pasado Que no se me ha activado Untappet.gg Que es el tracker que utilizo No se ha activado, ¿verdad? Que es esto 1-1 Descarta una carta de la mano Vamos a repetir el proceso Lo vamos a contrarrestar Y volvemos a robar y descartar A ver Os dan un segundo A ver si consigo activar El tracker Que no sé por qué no está Uy, hemos ganado esta partida, ¿eh? Hemos ganado la partida, ¿eh? Esta partida se ha ganado Se ha ganado Vamos con tierra de turno Y vamos a ver si saliendo Se nota mucho la diferencia Que yo creo Que sí que se va a notar mucho La diferencia saliendo El demonazado en Bruxelagos Es bastante sólido Sí Quizás no sea el mejor mazo del mundo Pero es bastante sólido Bastante consistente Ey, Rasca80 Muy buenas A ver, dice Manori ¿No valoras hacer una guía De Dungeon Crusher Cuando pase la vorágine De la presentación de Bloom Barrow? Pues posiblemente sí Lo pienso mucho Sí que pienso del Dungeon Crusher Porque es un juegazo Y... Me lo he planteado Hacer una... Una serie bien explicada, ¿no? De cómo funciona el Dungeon Crusher Atrocinado del canal Oye Monoblutenpo, ¿eh? Tenéis el enlace en el chat Y debajo del vídeo también Tenéis el enlace, ¿vale? No se puede copiar directamente Desde Twitch Creo que se puede copiar directamente Desde Twitch el mazo Yo creo que sí Igual que me aparece aquí, ¿vale? Si hago esto A vosotros en Twitch Os aparece el mazo Si lo clicáis Aparece por aquí arriba A la izquierda Y creo que existe La opción de copiarlo Y si no, está en YouTube Lo acabo de subir a YouTube El vídeo oficial de YouTube de hoy Es este mazo Le he hecho un par de cambios ya Pero es el mismo mazo Eh... Vale Turno Madre mía Qué mal Triple Hacia las fauces inundadas Muy mal Muy mal esto Nos hemos robado Tres copias de una carta Que contra este rival No va a ser demasiado Demasiado útil De momento vamos pasando turnos Es lo que hay que hacer, ¿vale? Vale Por fin he conseguido Abrir Twitch Me ha costado Se la juega el rival A jugar un Jin arrogante Ahí de cara Y... Nosotros lo vamos a dejar entrar De momento no hace mucho Y se lo vamos a subir a la mano Este mazo lo llaman Tempo por algo Vale, mirad Si vais a Twitch En Twitch se ve así, ¿vale? Toda la pesca Y aquí tenéis el mazo Y si le dais aquí a copiar ¡Pum! Se copia Ya está, copiado Lo tenéis en la... Lo único que quizás Tenéis que poner en... En inglés el juego, ¿no? Vale Eh... Vamos a dejar hacer al oponente De momento En algún momento En algún momento Tiene más cartas en mano que nosotros Porque nosotros hemos gastado una Hacia las fauces laboradoras Inundadas, perdón Lo voy a dejar entrar otra vez Y la verdad es que me gustaría robar Voy a probar a hacer esto Que se gaste el contrahechizo Y lo mismo nosotros También nos animamos a hacer Un Jin arrogante Por nuestra parte, ¿no? Y a ver quién gana en la pelea Ha entrado, ¿eh? Son muy buenas las dos Nos valen las dos De hecho esta quizás La podríamos tirar Tenemos otros dos Contrahechizos en mano Y esta es más cara La voy a tirar Para que sea más barato El cangrejo Me voy a quedar el cangrejo Tenemos doble cangrejo en mano Robamos tierras Que ya nos hacían falta Y le vamos a dar turno Aquí al rival De momento su Jin arrogante Pega a cero Se lo tenemos que subir a la mano Es que si no tenemos que descartarnos Se lo tengo que subir a la mano Podríamos hacer el Jin arrogante Nuestro, ¿eh? Pero no, no merece la pena Se lo vamos a subir a la mano One more time Que tenemos demasiadas cartas en mano Yo creo que él se ha precipitado Al meter este Jin arrogante En mesa tan pronto Hey Zix, muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Saed Zano, muy buenas también Buenas noches Sí, eso En la versión de escritorio De Twitch Es el curso por encima de las cartas Y se deberían ver ampliadas Lo que ocurre es que al principio No sé por qué Por cierto También enlace a esto El untapet.gg Debajo del vídeo Tenéis también el enlace A untapet.gg Que también es patrocinador del canal Y la protege En la versión de mantras No tenemos una antifrecio Hasta el final del turno Y enderezala A mí me vale Me vale que se haya gastado Esto De esta manera, ¿no? Ya estos cuestan 3 de maná Ya empiezan a ser interesantes Ataca de 1 Me puedo comer un ataque de 1 Vamos, hay que intentar Jugar siempre en el turno del rival Siempre que puedas Y yo creo que es un buen turno Para seguir molestando un poco Haciendo eso Tenemos únicamente 2 contes Lo que pasa es que vamos a meter en mesa 3 criaturas Seguramente si pillamos al rival A ver, el demás de Murcielagos Es que está bien, ¿no? Pero al que de verdad le tengo ganas Es al de Nutrias Dice Ziggs El de Nutrias El rojo azul de Estreza Está interesante Es una combinación de colores muy chula Nos regala una carta Y está loco ¿Vale? Si me regalas una carta Yo te acepto el counter Vale, entonces Yo creo que si juego ahora el cangrejo Me lo va a contrarestar Así que lo que voy a hacer es Esperarme a su turno Y vamos a empezar a meterle cangrejos Si hago esto ahora Con 3 manás Él, no Lo vamos a hacer en su turno De hecho vamos a dejar que ataque Con el Jhin arrogante Y al final de su turno Empezaremos a movernos Pega solamente 2 Se va a hacer peligroso Muy rápidamente Vamos a dejar que ataque Vamos a dejar que entre en 2 Y con el mana que me sobre Ya veremos qué hacemos, ¿no? Se vuelve a girar en su turno Para hacer un impulso Este tío está loco Es un instantáneo, ¿eh? Podría haberlo hecho En cualquier otro Tiene 5 de mana Pero vamos a ver si quiere Contrastar el primer cangrejo A remolinante Estoy dispuesto a gastar Algún counter en protegerlo No va a hacer falta No va a hacer falta Que lo protejamos Porque lo ha dejado entrar ¿Nos lo va a subir a la mano? No, 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 no lo sube a la mano Porque no serviría de nada Claro Visto lo visto Podríamos meter el segundo cangrejo ¿Verdad? Lo voy a meter el segundo cangrejo También a ver qué hace Es que si ha dejado entrar el primero Tiene 6 cartas en mano Que tiene en mano el oponente También entra, ¿de acuerdo? Si hay que esperar una semana O dos semanas Y nos deja robar ¿Vale? Vamos a atacar Es un pequeño ataque de 10 Nada más Poquita cosa Entran No tiene nada Pero ¿qué está pasando aquí? Y ahora la cuestión Es que si jugamos el Jhin arrogante Voy a jugarlo simplemente Como baiteo ¿Vale? Para que se gaste el contrahechizo Si lo intenta contrarestar Posiblemente lo dejemos Y me quedo enderezado con Amigo Que estaba intentando tirar esto Eso no va a entrar Me lo tenía que haber imaginado Así, o sea No puedes permitir Que robes 6 cartas El rival ¿Vale? Esto hay que contrarestarlo Le queda un mana azul Ya no hay hora de dar El hechizo en estándard Así que el Jhin arrogante Entra Y esto lo podemos jugar Lo podemos jugar Porque gracias al Jhin arrogante Custa uno menos, ¿no? Ah, bueno Le quedaba una isla Claro, espérate Ahora lo pienso Le quedaba una isla Podría haber tirado Algún contrahechizo De coste 2 No, pero el contrahechizo De coste 2 que hay Es el que le he tirado yo Entonces es un paga 2 más Y sí podíamos pagar 2 más Me lo regresa a la mano Podríamos contrarestarlo Luego le matan los cangrejos Lo voy a permitir Lo voy a permitir Porque pegamos de 10 Y si deja el Jhin arrogante Para bloquear También me vale Me parece un intercambio Bastante bueno No, no lo deja para bloquear Sigue atacando A lo mejor él tiene cangrejos Y nos gira a los nuestros Hay que tener cuidado con eso Ahí está el terror toleriano De acuerdo Doble terror toleriano De acuerdo Tierra de turno Se iguala un poquito la cosa Voy a jugar el Jhin arrogante Antes de hacer ninguna otra cosa Tenemos un único contrahechizo No he hecho el juego de manos Pero me voy a dejar 5 Claro, no hace falta Con 4 de mana Podemos hacer el 3 pasos por delante También tampoco estaría mal No son nada malas estas cartas Jhin arrogante Segundo Jhin arrogante O arrastrar del río largo Arrastre del río largo Buah, qué difícil decisión Nos quedan 12 de vida A él le quedan 10 Obviamente aquí los bloqueos son Bastante sencillos Voy a pillar La criatura A estas alturas de la partida Parece que es mejor idea Vamos a atacar de 10 Él va a bloquear Lógicamente Supongo Vale Hace el doble bloqueo De acuerdo Y yo creo que voy a hacer counter Y robar 2 Y descartar 1 con esto A lo que sea Si ataca con su Jhin arrogante Me lo como Y de hecho Tendríamos casi la indoletar con esto Dos cartas en mano La cosa está super igualada Bajamos a 7 de vidas Vale, perfecto Se ha igualado mucho la partida Se ha igualado mucho No pensé yo que fuese a estar tan complicada al final Vamos a intentar contrarrestarlo Lo intentamos contrarrestar Vamos a ver si cuela A ver su última carta de la mano Que es Es algo porque se ha parado la prioridad Es un instantáneo O sea que sí Lo va a contrarrestar Si tiene otro 3 pasos por delante Él Ahora Buah Se iguala completamente la partida Porque él me tiene que bloquear A mi Jhin arrogante Y yo juego otro Jhin arrogante Que anula el suyo Estaría todo super igualado No sé qué está pensando O qué está tramando Era otro 3 pasos por delante Y copia el Jhin arrogante que tenía De modo que nos entran 2 Y nos robamos un 3 pasos por delante En el peor momento posible ¿Hemos perdido? Tierra de turno Jhin arrogante Podemos hacer lo mismo ¿Verdad? Que él Lo jugamos Nos quedan 7 puntos de vida Tendríamos que copiar el nuestro ¿Qué hacer? Es que la cosa está totalmente igualada Tenemos que copiar y robar Yo creo Voy a atacar Porque si por lo que sea Decidiese no bloquear No ha bloqueado No ha bloqueado Me la juego Robo 2 Descarto 1 Y es posible que robamos Un instantáneo Pues no Me he arriesgado Demasiado quizás Y en lugar de ir a lo defensivo He ido a lo ofensivo Él pega 6 Con sus Jhin arrogantes Es decir Nos quedaríamos a uno Salvo que juegue un instantáneo Si ha robado un instantáneo Que pueda jugar Que es complicado Que tenga algún instantáneo Que pueda jugar Nos gana Porque sus Jhin pasan a pegar 7 Y hemos ganado En serio Bueno, aún no hemos ganado Molemos 4 cartas A ver Que se ha robado Y ponemos un 1-3 Vola vigilancia Algo es algo Ah bueno Si nos sale aquí Un terror tolariano O el otro El cangrejo El que gira criaturas No me lo puedo creer Vale Vale Nos ha dado Nos ha dado de robar una carta Bueno Se mueren todos Se mueren todos Madre mía Que partida Que locura Para esto Venimos aquí ¿No? Es verdad Como dice Casti Muy buenas noches Por cierto No veo una monoblut Desde que empecé Y te toca mirror La verdad es que es extrañísimo Venga va Venga Muy buena esta partida Ha estado muy guapa No sé si la he liado mucho En alguna jugada Pero no importa Lo que importa es que al final Hemos ganado In extremes En un partidaza En una partidaza tremenda Vale Sale el rival Tenemos abreceraduras Tenemos hacia las fauces Inundadas Contra hechizo y cangrejo Mano Suficientemente buena yo creo Blanco-negro Posiblemente Murciégalos El mazo de moda No El mazo de descarte Que asco de mazo Me voy a quitar los ¿Me quieres dejar? ¿Por qué no se ha resuelto eso? Me voy a quitar los estos Porque no quiero subirle a la mano La mayoría de sus criaturas Y seguramente más adelante Simplemente se las puede ir contrarrestando Vale Necesitamos una isla No tenemos isla de momento Tampoco tenemos contra hechizo Ay que es exilia Esto exilia No sé si habría cambiado de idea Si me hubiese dado cuenta De que es exilia Vale No juega nada De tercer turno Eso nos viene de lujo Necesitamos robar tierra Por cierto Y queremos Queremos Contra hechizo barato Dado que no tenemos tierras Tierra Ay que suerte Que bien juego a esto Está lleno El salta a la acción De monorrojo De ratones Luego en estándar No se están jugando Los ratones O no son tan buenos Al menos Vale Hada criadora En combinación con el caracol Podemos dejarla entrar O podemos intentar Contrarrestarla Yo creo que la voy a Contrarrestar Luego nos arrepentiremos Cuando él juegue Cosas peligrosas De verdad La vamos a Contrarrestar La vamos a Contrarrestar Me estoy gastando Un hard counter Muy bueno En ella Pero es un 2-2 Vuela Rejuega esto Es muy asquerosillo No hemos robado tierra Por cierto Malas noticias Así que nos quedamos Aquí un poquito atascados La buena noticia Es que eventualmente Podremos empezar A jugar los cangrejos Y el pega solo De 1-1-1 También se queda En tres tierras A ver Tenemos un contrahechizo Todavía Y con el hada Puede que encontremos Otro Nos da turno Venga va Hadita Pórtate bien Pues quiero el juego De manos Yo creo Quiero el juego De manos Para seguir alimentando Estos bichos Tierra Vale no hay tierra Pero a ver si con el juego De manos la encontramos Vamos a ganar Con los bichos Tenemos doble Terratolariano Y doble Cangrejo Que ya podemos Empezar a jugar Si me tira algún Descartes Es que ya no nos importa Si os dais cuenta Tenemos Tenemos Que más me da Que me descarte Alguna carta Que me sobra de la mano ¿Verdad? Le vamos a meter Muchas criaturas en mesa Juegue lo que juegue Vale no juega nada Vale este Cangrejo se va a morir Nos lo va a matar Supongo Supongo que tiene Un anticriaturas O no Uy hemos rolo tierra Atacamos de 5 Vale Me voy a esperar Un turno más Voy a esperar un turno más Para tener Hermana enderezado Para contrarrestar Y para tirar El cangrejo Al final del turno La verdad es que el rival Tampoco ha hecho nada En esta partida De momento Viendo la mano Que tenemos Yo creo que me voy a Descartar el Gin arrogante Me voy a dejar Esto por si acaso Juego una criatura Puedo subir a la mano Y los bichos gordos Para seguir Metiendo presión Oye que se da En esta partida No sé que tenía el rival Pero no tenía muchas cosas Otra partida Nos llevamos No sé que no hay No sé que no hay No sé que no hay No sé que no hay